¡Qué linda es tu cabellera! Como las olas del mar Que desciende como hiedra Por tu espalda virginal Como se mueve en el agua Un gran lecho de coral Y guarda tanta belleza La imagen de una mujer Que nos llega a su belleza Y tanta felicidad Que aunque nos hieren de muerte Nos vuelven a levantar Dios nos puso en el camino ¿Dónde pasa la mujer? Amarla es nuestro destino Con el más grande querer Porque el mandato divino Ser esclavos de ese ser Y guarda tanta belleza La imagen de una mujer Que nos llega a su belleza Y tanta felicidad Que nos llega a su belleza Aunque nos hieren de muerte Nos vuelven a levantar Dios nos lleva a su belleza 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 Gracias.